Continuamos nuestra ruta de las playas, amigos, en la penúltima playa que vamos a visitar y nos encontramos acá en Manguelalto Beach, así que vamos a ir a recorrer allá esta increíble playa que por lo que se ve es hermosa. Gracias por ver el video. 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 Manguelalto destaca por sus aguas poco profundas y manglares, además de ser un sitio ideal para bucear y hacer snorkel. En el lugar podrás encontrar un arrecife poco profundo y un ecosistema impresionante de vida marina. Y bueno amigos, ahora vamos a disfrutar de las aguas, está bastante rica, en la agüita se ven muchos pececitos acá, chiquititos. El lugar es increíble, tiene una vista espectacular, miren. Aquí tenemos una entrada entre los manglares, se ve espectacular. También van a encontrar algunas sombrillas y el agua es también tranquila, a pesar de que hoy día hay viento. Está bastante tranquila, puedes hacer kayak, ya por lo que veo ahí. Y ahora amigos, nos vamos hacia la siguiente y última playa, vamos para allá. Y finalmente amigos, hemos llegado a la playa de Baby Beach, la última playa acá que vamos a visitar en Aruba. Así que les vamos a llevar a conocer este paraíso. Vamos para allá. Una hermosura. Miren por favor esos colores, esas tonalidades. Maravilloso. Está un poquito más agitado por el viento, pero la verdad es que es increíble el color del agua. Bueno amigos, las primeras impresiones que tenemos acá es que van a encontrar bastantes arbolitos ya, quedan sombra. Ahora lo malo sí es que están en este momento la mayoría ocupados. Y también tienen la posibilidad de rentar sombrillas y estos como especies de tolditos que los arrendan. Unos colores maravillosos. Unos colores maravillosos. Y como pueden apreciar, es una playa bastante tranquila, donde pueden venir a disfrutar con niños pequeños. Así que en ese sentido, deben estar tranquilos de traer a sus hijos. Ya que esta playa es muy apacible y no van a sufrir ningún tipo de riesgo. Aquí también tienen la posibilidad amigos de hacer snorkel. Si vienen al mediodía y en la mañana, algunas veces se pueden ver o avistar en tortugas. Así que vamos a intentar avistar algunas para mostrárselas ahí a ustedes también. Y disfrutar de este hermoso lugar. Bueno, como todos los lugares turísticos amigos, este tiene relativamente gran cantidad de gente. Sin embargo, no deja de ser un lugar que no deben dejar de visitar acá en Aruba. Aquí la gente, en este sector pedregoso, viene a hacer algunas ofrendas. Y si les ha gustado la información que les hemos entregado, no duden en suscribirse y activar la campanita. Me estarán ayudando a crecer en este proyecto. Gran cantidad de niños disfrutando de la playa. Niños pequeños. De dos, tres añitos. Una playa muy tranquila. Donde pueden disfrutar niños, adultos, adultos mayores también. Fantástico. Allá al fondo amigos, también van a encontrar la refinería de petróleo. Y también allá hay otro restaurante donde pueden servirse comida típica de acá de Aruba. Y ahora amigos, algunas tomitas con el dron. ¡A volar! ¡Gracias! 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 Esta playa también, amigos, tiene la característica de tener una forma de herradura, como lo pudieron ver en el dron. Y otra cosa que también llama la atención de acá de Aruba, es que en las playas no existe el comercio ambulante. Es decir, vendedores que te venden el pancito amasado, que se yo, dulces. Son playas muy bien, que puse en restaurantes, ¿cierto? Aquí hay dos restaurantes. Y, bueno, eso. Son playas públicas, gratuitas. No tienen que cancelar. Así que eso es bastante positivo para venir acá. La playa, queridos amigos, tiene también estacionamiento, ya, importante, para los que vengan en vehículo. Así que no se preocupen por eso, que es totalmente gratuito. ¡Qué paraíso! Realmente, realmente increíble el lugar. Amigos, si es que han llegado acá, a esta parte del video, no dejes de suscribirte y activar la campanita, me estarás ayudando en este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, amigos, vamos a ir al restaurante a ver si nos podemos servir algo. ¡Vamos! Estamos acá en el restaurante y de repente se puso a llover. Creo que es nuestra primera lluvia, porque antes habíamos visto que eran unas gotitas leves, pero bueno, está bien, un puertecito se puso. Ya nos trajeron el primer plato, amigos, este calamar frito, el cual tiene un valor de 15 dólares. Como les he dicho en otras ocasiones, no es barato, pero bueno, acá nos sacrificamos por ustedes para que puedan también conocer algunos precios y demás. Y también, amigos, nos acaba de llegar el brown stew chicken, ya que es un plato acá local de Aruba. Así que les vamos a contar qué tal el platillo. También contarles que este plato sale a 24 dólares, ya, así que para que lo tengan contemplado. Bueno, la verdad es que estaba bien, ya, me parece que el otro día estaba mejor, estaba más rico el plato que nos servimos, el que era beef, este chicken. Así que, bueno, no sé qué te parecía a ti, Didi. Sí, aunque era más picantito el otro, pero era más sabroso. Así que, bueno, va a depender de gustos, ¿no? Pero salió aprobado. Y bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este increíble video sobre las playas de Aruba. Y si te ha gustado toda la información que te he dado, no dudes en suscribirte acá, activando la campanita y dándole un like a este video si te gustó. Un abrazo, nos vemos, adiós. Y si te ha gustado, nos vemos, adiós. Y si te ha gustado, nos vemos.